Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, ser lindo gatito, y hoy tengo mucho miedo, chicos. Los gatitos y sus amigos están durmiendo, y ha habido una invasión fopil en la casa de MyTaki2Face. Madre mía, no se enteran de nada, están descansando, y mientras tanto los zombies han entrado en la casa, ya están en la bañera, han entrado por el jardín. Madre mía, ese zombie gigante lleva un zombie pequeñito arriba, Dios mío, va a acabar con todos los gatitos. Los gatitos se han levantado a ir al baño, y ahí estaba Ángela y Beca, estaban en el baño y el zombie estaba a punto de atacarles. Ángela con suerte se ha animado y ha aparecido Girasol, y le ha quitado la cabeza. ¡Ha aparecido Girasol y ha salvado a los gatitos! ¡Dios mío, Girasol! ¡Ha salvado a toda la patrulla de Taikin Toon! ¡Es un gran héroe, Girasol! ¡Menos mal que los gatitos y sus amigos se han salvado! ¡Era terrible lo que estaba pasando en la casa, chicos! ¡Es el vaso zombie! ¡Vamos a darles de comer y hacer sus tareas diarias! ¡Cuidado, Ángela! ¡No coman muchos pimientos! ¡Esos pimientos hacen que Ángela se a fuego con la boca! ¡Vamos a hacer un batido, chicos, de fruta mágica y sushi! ¡A ver si le gusta Ángela! ¡No, Ángela se ha envenenado, ¡dios mío! ¡Más problemas, chicos! ¡Es que esto no puede ser! ¡Y para encima los zombies ya están en la casa de My Taikin Toon Face! ¡Menos mal que apareció nuestro amigo Girasol para matar a ese zombie malvado! ¡Parece que ya están todos bien comidos, chicos! ¡Ángela quiere hablar con Ben! ¡Tienen cosas que decirse! ¡Mientras tanto, Ginger se ha subido en la caja! ¡Les está espiando! ¡Ginger está celoso! ¡Ginger está celoso y se ha subido en la caja, fijaos! ¡Les está espiando! ¡¿Qué hace Ginger?! ¡Eso no se hace! ¡Mientras tanto, Harry y Beca están en el huerto trabajando! ¡Wow! ¡Sacamos lechugas y cebollas! ¡Qué bueno! ¡Vamos a echar las semillas diarias, chicos! ¡Para que mañana tengamos esa buena comida! ¡Ya sabéis que estamos en la actualización china! ¡Y tenemos fuegos artificiales! ¡Fijaos qué chulo! ¡Tiramos el cubete! ¡Y salen fuegos artificiales! ¡Ay, Tom! ¡También ha pasado a mirar a Ángela! ¡Que estaba hablando con Ben! ¡No, Ben! ¡Qué te ha pasado! ¡Estaba triste porque Ángela se ha ido buscando a Tom! ¡Y Ginger, como siempre, ahí patrullando! ¡Ahí va Ángela en su caja! ¡¿Qué ha pasado en la bañera?! ¡Me he quedado sin agua! ¡Fijaos qué pasa en la piscina! ¡Hay como humo! ¡¿Qué es ese humo que hay en la piscina?! ¡Ben! ¡Entra el agua! ¡Vamos a ver qué es lo que sucede en la piscina! ¡Ángela, tú también, con Ben! ¡Os habéis fijado en como un humo muy extraño en la piscina! ¡Es donde no estaba! ¡Parece que el agua está bien! ¡Está a una temperatura bastante buena! ¡Oh, eso es que hace mucho frío, chicos! ¡Han y Beca siguen trabajando duramente! ¡No descansa ni un minuto! ¡Parece que Hank quiere andar en el espiado! ¡Y Beca quiere montar el ponopatín! ¡Vamos, Beca, montate un poco! ¡Ginger sigue paseando por la casa! ¡Es el espía número uno! ¡Parece que tiene que ir al baño! ¡No se aguanta más! ¡Muy bien, Tom! ¡Así se hace! ¡Hay que limpiar la casa! ¡Qué asco, fijaos! ¡Hay bananas, hay tiradas! ¡Qué asco! ¡Y latas de cerveza! ¡Ángela y Ben siguen en la piscina! ¡Lo están pasando genial! ¡Parece que quieren ir todos a la casa del árbol! ¡Van a jugar una batalla de globos de agua! ¡Ah, se ha mojado a Ángela! ¡Vamos, Tom, que toca a ti! ¡Cuidado con Ángela! ¡Hamos, que va a chinges! ¡Vamos, Tom, dispara! ¡Cuidado con Beca, que es muy mala! ¡Hamos echado a Hank! ¡Y Jada, Ben! ¡Y luego a Ángela! ¡Y luego a Tony, luego a Chinges! ¡Pero este globo dura mucho! ¡Se está haciendo muy grande, chicos! ¡Ah, han mojado a Tom! ¡Lo han empapado! ¡Vamos a hacer unos saltos, chicos! ¡Guau! ¡Genial! ¡Vamos, que bueno! ¡Qué bien los dos da viendo! ¡Vamos, Ángela! ¡Eres una cac! ¡Sú, aguanta, vete al lado derecho! ¡Veca y Jada han quedado olvidados! ¡Ha caído también, Ben y Ángela! ¡Han ganado, Chichar y Tom! ¡Somos mejores! ¡Han conseguido ganar en este capítulo! ¡Y ahora también quiero enseñaros la nueva actualización, como siempre, de Pequeño Gatito! ¡El Pequeño Gatito en la vida real estaba durmiendo! ¡Pero sonó un despertador, chicos! ¡Tenía mucho sueño, pero tenía que ir al colegio! ¡Se puso su pajarita! ¡Y ya estaba listo! ¡Pero había crecido unos centímetros! ¡Aún así estaba triste! ¡Se estaba siendo mayor! ¡Y cogió un lápiz! ¡Y se midió con la cabeza! ¡Guau! ¡Ya soy muy alto! ¡Tengo que ir al colegio! ¡Vamos! ¡Allí verán mis amigos! ¡Voy a comer un poco y a lavarme los dientes! ¡Me cojo la bochilla, mi modo patín y me voy! ¡Es hora de ir al colegio, chicos! ¡Cuidado, Gatito! ¡Manejo cada vez mejor el esquí! ¡No! ¡Me he caído! ¡Y me he caído encima de la papelera! ¡Y ahora voy a ver fatal en clase! ¡Ya he llegado al colegio, chicos! ¡En las tareas de hoy debemos de recoger el patio! ¡Han dejado mucha suciedad! ¡Tenemos que limpiado todo, chicos! ¡Arrastra y suelta para reciclar la vacuna! ¡El pequeño Gatito limpiará toda la clase! ¡La han castigado! ¡La han castigado por llegar tarde! ¡Vamos a poner las cosas en su papelera! ¡Muy bien, Gatito! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Prueba otro contenedor! ¡Y la lata también aquí! ¡Aquí al amarillo! ¡Y al verde! ¡Prueba otro contenedor! ¡El amarillo! ¡Y al verde bien! ¡Está completado! ¡Genial! ¡Lo hemos hecho muy bien! ¡Y ahora ya nos dejan ir a la zona de recreo, chicos! ¡Vamos a hacer unos saltos con mis amigos! ¡Ahí está la conejita Beca! ¡Y luego también está mi novia Ángela! ¡La gatita! ¡Fijaos qué bien salto! ¡Las estoy impresionando mucho! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Y así saltaba, saltaba, saltaba el pequeño Gatito! ¡Y eran muy felices! ¡Mira el Gatito! ¡Está haciendo genial! Espero que os haya gustado esta nueva actualización del pequeño Gatito Y nos vemos aquí, en Cat Gameplays, en nuevos vídeos ¡Un saludo, amigos! Inténtalo de nuevo Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete y deja un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!